Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos el canal de la E-Ludis. Como podéis apreciar es el mismo modelo que el Ludis tradicional como todos los tiempos al cual ha adaptado un motor eléctrico Bosch, también con batería de Bosch. Para robar esa porciedad es lo más sencillo y lo más barato que vas a encontrar. El mantenimiento es súper barato. Como podéis apreciar estéticamente no varía respecto al Ludis de combustión, conservando su parte de ciclo y carrocería. Económicamente, a pesar de su tamaño reducido, hay espacio de sobra para las rodillas de los más altos. Y con una talla de 1,70 llegas con unos pies al suelo de sobra. El cuadro de mandos nos forma una pantalla LCD de 4,4 pulgadas. Vamos a ver cómo va nuestro Ludis. Dinámicamente, lo más destacable es su agilidad. Posee unas excelentes cualidades urbanas, tanto por su bajo peso, de solo 88 kilos con la batería incluida, como por la buena aceleración que nos proporciona. Esta aceleración está garantizada gracias a su motor Bosch de 3,4 caballos y 35 Nm. Sus ruedas de 14 pulgadas en ambos ejes y freno a disco de 200 mm delante y tambor detrás de 110 mm también contribuyen a esa agilidad y son suficientes para detener nuestro Ludis. No os olvidéis que su velocidad máxima es de 45 km por hora. Y vamos con lo gordo de todos los eléctricos. La autonomía. Varía entre los 29 km en el modo Bosch, que es el más potente, y los 34 del modo Go, que es el más económico. Son 5 km que en algún momento te pueden hacer falta, pero por la escasa diferencia nosotros preferimos el Full Power.